Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, amiguitos del internet. Esto es Life is Strange en menos de 5 minutos. Más o menos. ¡Oh, la madre! Y aquí empieza todo ese bonito desmadre de regresar en el tiempo. ¡No, se rompió la cámara! ¡Qué mal pero! L2 para rebobinar. Vamos a regresar en el tiempo. ¡Chingada madre! ¡Déjame hacer lo que yo quiera! ¡Ah! ¡Listo! ¡Vece en el tiempo! Ahora, vamos a tomarnos la selfie. Contamos con el conocimiento del futuro en el pasado. Este icono indica que aprendiste algo útil que puedes usar si rebobinas. ¿Por qué no me esperas, juego estúpido? Quiero explicar algo. Bueno, entonces, como dije, conocimiento del futuro en el pasado. L2 para rebobinar la conversación mientras rebobinas. Mantén R2 para ir más rápido. L2, L2, R2. ¡Se está quemando mi alma! ¡Qué aburrido, ¿no? ¡Qué pinche aburrido! Es regresar, repetir, regresar y repetir. Perfecto. Ya sé que no puedo ir después de esta escena, maldita sea. Ya que se muere la morra, ¿no? ¿Para qué? Se quema la fotografía cada que trato de regresar más. Puedo viajar al pasado con artículos, ¿no? Por ejemplo, hoy yo tengo el martillo. Y puedo viajar al pasado con todo ahí de martillo. Está medio raro esto. Este viaje al pasado está medio raro. Vamos a beber este desmadre. No sé cómo es el viaje en el tiempo acá. O sea, soy un ente que puede ver los cambios y después regresa al punto, ¿no? Antes de empezar a platicar. La animación está todavía en culera. Se ve chistoso ese güey. Perfecto. Círculo o cuadro. L1, R1 por omitir. Hasta el punto. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿denuncio o oculto la verdad? ¿Qué dice el público? Vamos a denunciar al culero ese. Entonces, me adelanto. Chingón. Listo. A chingar a su madre. Hace no mucho salió una precuela de Life is Strange. Creo que se llama Before the Storm. Y habla de la historia de Rachel y la otra chica, la de cabello azul, la que vieron que murió, pero ya no murió. Y la mera verdad es que no me interesa tanto como me interesa este juego en un principio. Pienso que es estirar demasiado la historia. La verdad es que tampoco me he puesto a investigar el gameplay. Porque sinceramente no tengo ningún interés en querer saber qué pasó con esa chica y todo eso. Porque en realidad aquí ya me lo explicaron. No abordan completamente el tema de Rachel, pero aquí ya me lo explicaron. Ya sé qué es lo que pasó. Malditos millenials, ¿no? ¿Estamos en el tiempo o no? Chica de su madre. Perfecto. Claro, claro, por supuesto. ¿Pero qué crees? No me importa, la verdad. Vamos a morirnos. Sí, más, más. Ah, sí. Ya. ¿Hasta qué pasa, Rachel? A tu madre, güey. Para enseñarte que sí sé, hijo de la chingada. Me alegra. Vamos a verlo caer de nuevo a cuenta. Nos slide. Nos slide. ¿Qué diablos es eso? Nos slide. Al diablo. Chica de tu madre. Al diablo otra vez. Perfecto. Uf. Y aquí ahora se rompe la patineta. A ver, ¿qué dice ese idiota? Sí. Jodete. ¿Te preocupes de dejarme dibujarte? Yo le doy mis dibujos en Facebook, pero. Mie. Jódete. Vamos a ver qué despacio. El diablo. Cuadro. Me hace sentir como un museo. Ok. ¿Por qué no empezaste a dibujarme? Aunque me debo ser un paso de la Rachel. No, no. Tú eres un buen sustituto. Ok. Oh, eso es una buena postura. Ajá. Maldito friki. Good. Good. Este pinche loco. Y esto fue Life is Strange en 5 minutos. Más o menos. Yo soy el indestructible 007. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Nos vemos para la próxima.